Dividiremos primero los que están fuera de la raíz. Primero entonces el 5 sextos, que el que está al comienzo va en la parte de arriba y el que está después en la división, o sea, entre viene acá debajo. Ahora, colocamos una raíz grande y hacemos lo mismo. Esto, el primero, va arriba y el que viene después, que es el 2 tercios, acá. Ahora, ¿cómo se dividen fracciones? Multiplicando así 5, o sea, los extremos, 5 por 3 es 15, ¿verdad? Lo podemos dejar así indicado para ver si es que se simplifica algo. Y los que están al medio ahora 6 por 10. Ahora viene por acá en la raíz. Haremos lo mismo acá. 1 por 3, como es 1, multiplicas de frente. Ahora acá, 2 por 2, 4. Lo dejo de frente porque 4 tiene raíz cuadrada exacta. Acá, 6 y 3 tienen tercia, o sea, ambos se pueden dividir entre 3. Arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 6 entre 3 es 2. Igual 5 y 10. Entre 5 acá es 1 y acá entre 5 es 2. ¿Qué quedó entonces en la parte de arriba? Quedó 1 por 1 que es 1. ¿Qué quedó debajo? 2 por 2 que es 4. Raíz cuadrada de arriba, porque esta raíz rodea todo. Raíz cuadrada de 3 no es exacta, ¿verdad? Porque no hay dos números iguales que multiplicados de 3. Pero abajo sí. Raíz cuadrada de 4 es 2 porque dos números iguales que multiplicados de 4, 2 por 2. Fracción, fracción, se multiplica de frente, así. 1 por raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Ahora debajo, 4 por 2, 8. Y listo, esta sería entonces la respuesta final. 1. 3. 5. 6. 9. 10. 10. 11.